Continuamos con las pautas de tratamiento y pasamos a la segunda parte que son los casos prácticos Pues empezamos Tenemos a un varón de 60 años que está ingresado por un infarto agudo del miocardio Pesa alrededor de 70 kilos y ha presentado una disfunción renal aguda Que ya hemos tratado optimizando la hemodinámica pero aún así el paciente ha entrado a un fracaso renal Entonces, revisando cómo se pauta, según el vídeo anterior empezamos por la indicación ¿Cuál es la indicación? Es una indicación renal pura Entonces, ¿qué modalidades podemos utilizar? Podemos usar la hemodiálisis benovenosa continua o la hemodiafiltración benovenosa continua con calentador siempre ¿Qué dosis? Pues como la indicación es renal aislada, pues empezaremos a 25 mililitros kilo hora Que para este paciente de 70 kilos vendrían a ser unos 1750 mililitros por hora de diálisis O de diálisis, filtración, siempre reponiendo, si vamos a utilizar el líquido que no tenga potasio Al menos 4 mil equivalentes por litro de potasio en las bolsas de diálisis Para mantener la homeostasis del potasio ¿Qué membrana podemos utilizar? Dado que la indicación es renal pura Podemos utilizar membranas normales, pequeñas Hombre, no vamos a necesitar mucho flujo para aportar esta dosis Con lo cual, por encima del metro cuadrado nos podría servir Hay que calcular la fracción de filtración si utilizamos la hemodiafiltración como modalidad en la técnica Y debemos intentar que esta siempre sea inferior al 25% o mejor, inferior al 20% Y obviamente, en esto tendrá mucho que ver el flujo de sangre En donde siempre intentaremos buscar el máximo flujo estable Y para una técnica renal pura con una dosis de 25 mililitros kilo hora O sea que es una dosis mediana baja Pues a partir de los 200 mililitros minutos serán flujos buenos Los flujos recordar también dependen mucho del catéter Con lo cual, recordar que hay que coger catéteres de al menos 13 French Continuamos con la pauta de este paciente Y pues, nos encontramos en la extracción Que es la cantidad de agua que sacamos nosotros del paciente a través de la técnica Y obviamente esto será según nuestro objetivo de balance hídrico Eso sí, no pretendamos quitar con la máquina Todo el líquido que le metemos al paciente por la vena Para obtener un balance hídrico correcto Debemos ajustar tanto lo que le introducimos por ella para enterar al paciente Como lo que le sacamos Entonces, para evitar forzar la máquina Podemos disminuir la cantidad de fluidos parenterales que tiene el paciente Y hacer una extracción moderada La anticoagulación Pues este paciente ha tenido un infarto Realmente no tiene coagulopatía En principio, no lo hemos puesto en el caso con guagulopatía Con lo cual, llevarán heparina sódica de entre 3 a 8 unidades por kilo hora Obviamente, tenemos que ajustar los fármacos y la nutrición Que recordar, la nutrición debe ser hiperproteica Y controlar los niveles de glucosa, fósforo y magnesio Todos los días Y aportarlos por ella para enterar según necesidad En este paciente cobra mucha importancia Los niveles de magnesio Porque está precisamente En un ingreso por un infarto agudo en miocardio Obviamente, hay que monitorizar todos los parámetros del filtro Entre ellos las presiones Para saber si hay algún tipo de coagulación en la membrana O el flujo del catéter no es suficiente, etc Pasamos al caso contrario Ahora, hablamos de una mujer de 70 años Con un shock séptico ordinario Que pesa 70 kilos Y esta señora tiene coagulopatía Pero sus plaquetas son superiores a 75.000 Entonces, ¿cuál es la indicación en esta paciente? Renal, más sepsis Con lo cual, ¿qué modalidades podríamos utilizar? La hemodiafiltración benovenosa continua O la hemofiltración benovenosa continua Con calentador de fluidos ¿Qué dosis? Pues deberíamos usar dosis de al menos 35.000 litros kilo hora Si según la necesidad del paciente Podríamos subirlo hasta 50.000 litros kilo hora Aunque esto se suele hacer en unidades Que tienen un amplio manejo de la hemofiltración Ya que a mayores dosis Obviamente, mayores probabilidades de complicaciones Y obviamente la técnica es más demandante Para el personal que la haga Para esta paciente de 70 kilos La dosis de 35.000 litros kilo hora Da 2,5 litros por hora de convección O diálisis y convección Con 4.000 litros de potasio en las bolsas Siempre recordar de vigilar muy bien La cantidad de potasio en las bolsas E intentar mantener el potasio en unos niveles normales Membrana Pues esta paciente Tiene sepsis Le vamos a usar una dosis elevada Y deberíamos intentar buscar una membrana Que si puede estar preparada Para evitar la coagulación mejor Y mientras mayor área de superficie Mejor Con lo cual Pues de las que habíamos visto En el vídeo anterior Podríamos usar una ST150 Que trae 1,5 metros cuadrados En adelante Deseable Una de 1,8 De 2 metros cuadrados Obviamente Si vamos a usar la hemofiltración O la hemodiafiltración Tenemos que calcular La fracción de filtración Y ajustar La máxima dosis De convección O de filtración Que podamos darle a esta paciente De toda la dosis total Posible Pero Que no nos suba La fracción de filtración Por encima del 25% Porque Así de esta manera Evitaríamos la coagulación Por eso es muy Común Y bastante versátil El uso de la hemodiafiltración Porque Podemos darle La filtración a la paciente La técnica La parte de la filtración Para que no suba De 25% La fracción de filtración Y el resto de la dosis Que nos queda por darle Que no se la No se la damos completa Porque obviamente La fracción de filtración Nos castigaría La pasamos Como diálisis Y esa es una de las razones Por la cual En la unidad De cuidados intensivos Se usa Tanto la hemodiafiltración Menorosa continua Porque permite Dar mayor cantidad De dosis Con Menores problemas De coagulación De filtro Entre otras cosas Como esta paciente Va a recibir Dosis alta Intentaremos Obtener un máximo Flujo Estable Que tenga Y hay que Intentar rebasar Superar Los 250 mililitros Minuto Esto nos Facilitará Tener fracciones De filtraciones Bajas Y que Obviamente El recambio Para la dosis Sea mejor Siguiendo con La extracción Obviamente Como habíamos hablado En el caso anterior Según el objetivo De balance hídrico Siempre Intentando Equilibrar Los fluidos Parenterales También ¿Vale? Intentar ajustar Por arriba Lo que le entra Al paciente Para que no tengamos Que sacar Con la máquina Por debajo Y ponerle un esfuerzo Extra A la máquina O que dependa Netamente El balance De la máquina Para que Si la máquina Falla Hay alguna parada De la máquina Lo que sea No perdamos O no tengamos Un balance Descabelladamente Positivo La anticoagulación Pues esta paciente Tiene coagulopatía Pero tiene unas plaquetas Por encima de 75.000 Con lo cual Usaremos heparina Sódica A dosis baja De 2.5 Unidades Quilogra Como habíamos hablado En el vídeo De anticoagulación Que ajustar Los fármacos Y la nutrición Recordar Los fármacos Sobre todo Los betalactámicos Los antibióticos Suelen quedar En dosis Infraterapéuticas Por parte Que se escapa Por el filtro Y las membranas Con lo cual Ajustar muy bien La dosis Porque podemos tener Dosis Infraterapéuticas Que nos lleven Al fracaso Terapéutico Y en esta paciente Séptica Es importantísimo Es importantísimo Que le lleguen Bien los fármacos Si tenemos dudas No conseguimos Fórmulas De ajuste De fármacos Y entonces Intentaremos Cambiarlo Por un fármaco Que sea Razonablemente Eliminado Por otras vías Y la nutrición Debe ser Hiperproteica También por la pérdida De energía En forma de glucosa Y proteína Que tendrá La paciente Y en este caso Es bastante importante Porque estamos Usando la filtración Les escapan Mucho más Que con la diálisis Convencional Obviamente Controlamos Los niveles De glucosa Fósforo Y magnesio Todos los días Y los aportaremos Por día para enterarse Según necesidad Y controlar Las presiones Estamos exigiendo Una dosis elevada Al filtro Y dependiendo De sus características Y la de la paciente Pues Tenemos que ver Cómo evolucionan Las presiones Para evitar Posibles problemas De coagulación Del sistema Y la pérdida De casi Un Unos 200 cc Del que es El volumen De prima De De Criba El volumen De Perdón De Sí El volumen De De cebado Del sistema En forma de sangre Muchas gracias Por vuestra atención Espero verle En próximos vídeos Y que le haya sido De utilidad Esta serie En técnicas De depuración Extracorpóreas De Gracias.